El día de hoy estamos en el CineCenter, les comento, a punto de mirar la película de Anabel. Estamos en la premiere aquí y a continuación vamos a hacer unas pequeñas preguntas a todas las personas que están aquí esperando a ver la película. Vamos para allá. ¿Cómo te llamas? María René Rivero Velázquez. Muy bien María, ¿qué expectativas tenés para la película? Muy alta, sinceramente me encanta lo que es Anabel y de los creadores del concurso basta para saber que va a ser una gran película y como esto va a ser en hechos reales es increíblemente perfecta. Se nota que a usted le encantan las películas de terror, ¿no? Lo estoy esperando desde que salió el trailer, sinceramente me encanta esta película. Muy bien, ¿qué expectativas tenés para la película? Muy alta y de verdad esperando con ansia la película. Estás esperando para gritar, ¿no? Sí. ¿Te han enviado las películas de terror? Más o menos. Más o menos. Bueno, el novio está ahí acompañándola por si algo sucede, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas tiene para la película hoy día? Bueno, la expectativa es que la película va a romper en Cine Center nada más y bueno, ¿no? Asustarse un poquito, ¿no? ¿Usted le tiene mucho miedo a las películas de terror? Me encantan, me encantan las películas de terror, me encantan. Hola Alejandra, ¿qué expectativas hay para la película hoy día? La verdad que las expectativas están muy altas, esperábamos que la película sea una de las mejores, ya que todo el mundo la está esperando, ¿no? ¿Qué expectativas tenés para la película? No sé, veo que la película va a estar muy buena, ya que veo que la han hecho hasta alfombra roja todavía. ¿Has visto las anteriores películas? Ah, sí, me vi la una y las dos. Sí, ¿me han dado miedo? Me han dado más o menos, pero a ver cómo estará la de acá, la de esta película. Ah, ¿no sos miedosa? No, no soy miedosa. Pues esta te va a hacer gritar. Por ahí me aparece por atrás. V become la de esta película. ¡Vamos! Muchísimas gracias por estar acá en lo que es CineCenter hoy en el Aván Premier de una de las películas más esperadas para este año como es Annabelle 3 Muy bien, ¿cómo espera usted la aceptación de la gente después de la película de que esté en cartelera? Ustedes pueden ver en este momento es mucha la cantidad que se ha dado cita acá al CineCenter para compartir junto con todos nosotros esta Aván Premier así que los resultados van a hablar por sí solos, hoy Annabelle se escapó de la caja acá en CineCenter pero anduvo por todo Santa Cruz ha llegado al CineCenter a las 8 para que ustedes la conozcan ha llegado escoltada por todos los bomberos de Santa Cruz ha sido un show muy bonito que se ha armado para que compartan junto a nosotros esta Gran Premier ¿Y usted se va a quedar a ver la película? Desde luego que sí, desde luego que ha sido una película que sin duda alguna todos estábamos esperando y por ende en CineCenter tenemos el Aván Premier Muy bien, coméntenle a todas las personas a ver, por ahí no conocen el CineCenter aunque todo el mundo lo conoce pero para las personas que quieran adquirir entradas por internet o como pueden Claro que sí, pueden ingresar a nuestra página www.cinecenter.com.bo ingresar a la ciudad que le corresponde obviamente o si no, ingresar también a la fanpage de CineCenter Bolivia actualizar sus datos y comprar sus entradas que más les corresponde obviamente con los precios que mantenemos en CineCenter Y bueno, muy contento de estar en esta Premier de la Annabelle Ah sí, y a usted, ¿usted es fanático de las películas de terror? Te voy a ser muy honesto No, no mucho, me da mucho miedo pero me gusta, soy licenciado en Comunicación porque trabaja mucho los efectos y la visualización y el silencio que es lo que me agrada así que de todas las películas o los géneros de película las de terror son muy bien trabajadas la verdad que son muy bien trabajadas en cuestión de efectos, de postproducción así que me llama la atención muchísimo eso Muy bien, aquí nos encontramos con las personas que escoltaron a la muñeca a la diabólica muñeca ¿Cómo se sintieron a ver al respecto? La verdad, resguardando a la, ¿no? de que no pueda, de que la gente no pueda estar cerca de ella ¿Sintió miedo usted cuando estuvo ahí? No, los bomberos no tenemos miedo Son muy valientes los bomberos ¿Usted sintió miedo cuando escoltó la muñeca? No, estamos resguardando a toda la población para que no sintiera miedo ¿No se sintió amenazado para nada? No, pero algunos de mis compañeros sí algunas mujeres tenían miedo a subir al carro decían que tal vez iba a pasar una maldición pero esperemos que no pase eso Menos mal que no pase eso Muy bien, muchas gracias a ver cómo la llevan de vuelta a Anabel ¿Cómo se siente usted al estar cerca de la muñeca? Un poco nervioso Un poco nervioso Yo vi que su cabeza estaba para el otro lado ¿No asustó? Un poquito se mueve Le cuento que se mueve el ojo ¿Se mueve? Sí, se mueve ¿También habla? No, no creo pero sí se mueve su ojo ¿Y es que no tiene miedo? Un poquito, la verdad mira que yo estoy aquí a un brazo de distancia de la muñeca La manita también puede A ver, vamos a tocarle la manita aquí a la muñeca No, pero igual digo, mira Uy, me da miedo Muy bien, ¿ustedes no se sintieron amenazadas al estar cerca de la muñeca? No En la presencia del padre todo bien Ahí lo vemos todos sudando No sé, nerviosos por ahí No ¿Usted no se sintió amenazada al estar cerca de la muñeca? Claro que sí 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 Yo antes decía que no le tenía miedo ni al diablo hasta que fui con ella en el vehículo de emergencia ¿No? Seguramente sintió por ahí que iba a pasar algo ¿No? Sí, escaló frío ¿Hacía frío? De tocarla de saber que es ella Bueno invitarlos aquí a Cine Center que vengan todos a verla y a conocerla a tener esa misma experiencia les va a gustar Muy bien aquí nos encontramos con Fiorella ¿Cuáles son las expectativas para esta película? Miedo Nada Mentira Estoy muy asustada la verdad que la segunda casi me sacan de la sala de cine sin mentir me da un sonperror la muñeca los ojitos me miran y quedan así loca pero bueno qué emocionada porque sé que va a ser muy buena la película Muy bien entonces ya vamos finalizando las notas los invito a todos a que pasen a mirar a Nabel 3 y diciendo todo esto me largo a mirar la película que está de miedo Fuera de serie